Estás disfrutando Caripeo Extremo Hemos regresado señores, pónganse de pie, pónganse de pie, estábamos bien de pie, nos agarraron aquí en Infraganti de volada, vamos a entrar, ya estamos al aire, totalmente en vivo, gracias señoras y señores Quiero decirles que en la entrevista que hicimos con Juan Díaz, yo creo que vamos a tener que regresar nuevamente el próximo lunes con otra llamada Porque si nos faltaron algunas preguntas muy importantes o que la gente quiere saber, porque el tiempo en televisión es un programa en vivo, quiero decirles Aquí no hay programas grabados, pero si invitarlos para que vean nuestra repetición, hoy estamos en vivo, vea usted nuestra repetición el sábado y domingo Los programas del lunes, vea la repetición martes y miércoles o si no, vea la repetición en www.mdmtelevisión.com Continuamos muchachos, nuevamente les agradezco por estar aquí, como escucharon al señor Juan Andariego, traviesos, como escucharon a Juan, empezamos de allá para acá Algunas palabras, como escuchaste los comentarios No, pues este, pues está bien, no, así como la idea que él trae igual pues, igual este, de trabajar con, como él dice, con la escuela de uno Igual este, igual que a él le guste, no, como está nuestra escuela, porque yo las veces que le he montado, si ha sido con, con mi escuela Ah, accesible, hay pruebas para muestra un botón, que bueno, ¿cadiesos? No, pues yo también es, son sus caporales y él son muy accesibles para trabajar Yo igual dos veces le he montado y he montado con la reglamentaria pues, pero la mía Ándale Pues no, son bien camaradas A todo dar Sí, no presionan, no nada Bueno, este, Andariego Pues sí, de hecho, como te digo, siete, la primera vez que le monté, pues fue con mi escuela Un ganadero muy accesible, este, prácticamente, sin mucho, se jugaron dos toros con su escuela de él Pero además trae buena escuela, no me puedo creer, muy buena escuela Parte de estos señores, usted que es aficionado del Jaripeo, usted que va a ir a pagar un boleto en San Andrés Guayapan el 3 de diciembre Pues ahí está la prueba, para muestra un botón, los mismos jinetes los invitan, hay, este, facilidades en todo Entonces, del toro tendrá que hacer su trabajo, el jinete también, cinco montas apretarle grapas, cinco apretarle lazo, diez montas espectaculares La fiera de las chilenas en el escenario para toda la gente que le gusta zapatear, chilenear, ¿verdad? Muchísimas gracias Entonces, mis amigos, ¿nervios? ¿Se sienten nerviosos? Pues, aún no, al momento Todavía no hoy Bueno, ahorita sí por la tele, ¿no? Sí, un poco, un poco, ¿verdad? Travieso no está acostumbrado a esto Pero ya, yo creo que le tiene más miedo a las cámaras aquí que al toro, ¿verdad? Sí, prácticamente Siempre, este, nervios, ¿sientes algo con esta ganadería? ¿Estás nervioso? ¿Estás tenso? No, no, pues, nervios siempre, hay veces hay nervios, ¿no? Y pues, sí, los oros son muy buenos y ¿por qué no? Perfecto, ¿travieso? Pues, sí, pues, a la hora, es donde se sienten los nervios ¿Al momento? Sí, de arriba ¿Ahorita mientras? Un poquito Bueno, pues, señoras y señores, gracias, gracias a los jinetes que nos acompañaron hoy Muchísimas gracias, Andariego ¿Algún saludo para alguien en especial que nos está viendo para despedir esta entrevista? A toda la gente que me ha apoyado Desde, gracias por seguir la huella de Andariego Tlalistac Les agradezco de todo corazón el apoyo que me han brindado, en especial a mi familia Un gusto brindar un espectáculo para ustedes Gracias ¿Algún saludo en especial para despedir la entrevista? Pues, a todos los que nos siguen y los que nos han apoyado siempre Un saludo a todos y a mi carnala Saludotes a la carnala Pues, un saludo para todos los que nos han apoyado y pues, invitarlos, ¿no? Para que asistan a este evento que, pues, pinta para bueno Saludos a todos Bueno, pues, ahí están mis amigos, la invitación de los muchachos Los invitamos también, tendremos cortesías el próximo lunes para todos y cada uno de ustedes, mi gente Nos vamos a ir a este siguiente video, mis amigos Jaripeo Extremo se trasladó hasta la Unión Americana Fíjense nada más hasta dónde está llegando Jaripeo Extremo Que el video hable por sí solo Corremos este video, es una entrevista a Rancho La Herradura Es el primer avance, ¿eh? No es todo, solamente es algo, es un corte de un avance De que tendremos todo en el siguiente programa La cobertura en Texas, allá en la Unión Americana Saludos al compa Alejandro que nos está viendo en Texas Alejandro Ramírez, hermano de nuestro amigo Jesús Ramírez Saludos a escoriales a toda la familia Continuamos Buenos días amigos jaripeyeros, México, Estados Unidos por aquí Un gusto enorme poder saludarlos a través de este medio Gracias por el espacio, por la invitación a Jaripeo Extremo Que nos hicieron favor de venir a acompañarnos En estas dos jornadas jaripeyeras acá al estado de Texas En estos momentos nos estamos dirigiendo a la ciudad de Houston Donde se va a realizar un jaripeyazo de 24 kilas, podría decirlo yo En Katy, Texas Por aquí me encuentro con el señor Gabriel Torres, propietario de Rancho La Herradura Y con otros amigos que nos acompañan en este día Esperemos que las cosas se den bien para esta tarde Por ahí vamos a enfrentar al Escuadrón MG Y pues gracias a la invitación al señor Miguel Guzmán A su empresa Radio Tierra Caliente Por la invitación, con gusto la atendemos Aquí le voy a ceder el micrófono A mi compañero Don Gabriel Torres, propietario de Rancho La Herradura Con gusto por aquí viajando otra vez el día de hoy Y pues Gabriel, buen día Aquí te paso el micrófono Buenos días, buenos días a todos, a todo el público en general Que pues siempre ha seguido a Rancho La Herradura Con mucho gusto les mando un cordial saludo Para toda la gente aquí en México Por aquí estamos, vamos otra vez aquí a Houston, Texas Vamos ya acercándonos, ya vamos volando para allá Ahorita comenzamos temprano Creo que pues con el mismo entusiasmo Con las mismas ganas de echarle a esto que es el jaripeo ranchero Muy mexicano, muy bonito que es esto el jaripeo Por eso invitamos aquí una invitación a toda esta gente Que le gusta el jaripeo Que nos vayan a ver por allá, a acompañarnos Para que no les cuente, para que lo vivan Toda la gente por ahí que no me conoce todavía Yo soy del estado de San Luis Potosí Origenario de un rancho que se llama Rancho La Alberca Municipio de Villa Zaragoza Al cual le mando un cordial saludo a toda esa mi gente Por ahí mi seguidora que tengo por ahí en el Face A toda esa gente que nos sigue Señoras y señores que creen ya nos vamos Hemos escuchado pero antes de irnos queremos saludar también a mis amigos allá de Rancho La Herradura Que bueno que jaripeo extremo Que bueno y gracias a Rancho La Herradura Nuestro amigo Gabriel Torres Que da la oportunidad a todo el equipo de viajar desde Michoacán hasta Estados Unidos Para coberturar este evento Es un poco, esto es un avance nada más Se jugaron 20 toros precisamente en esa jugada Toros americanos por cierto Que ahorita estábamos hablando de toros americanos Con el amigo Juan Díaz Y bueno esto es hay que seguir muy de cerca Rancho La Herradura A través de jaripeo extremo Los invitamos para que te suscribas con nosotros a través del canal de YouTube Todas las jugadas completitas de diferentes partes de la República Mexicana Próximamente el próximo lunes tendremos invitado especial también Porque mañana cumplen 10 años del fallecimiento De la despedida del Valentín Elizalde del Gallo de Oro Y aquí en Oaxaca pues tenemos un amigo, un imitador de él Y bueno y nos pidió la oportunidad para venir a cantar Y el próximo lunes usted verá vivo y a todo color La mejor música del Gallo de Oro Para que usted no nos deje ver el próximo lunes tendremos música Este programa es para todos Invitamos a todas las bandas también que nos están escuchando Para que pues se reporten con nosotros Gracias al patrocinio de mis amigos de Sammy Junior Cerveza a consignación Sí señor no se confunda nada de que aquí no salió Aquí se vendió No, 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 no Aquí trabajamos a porcentaje Lo que usted gusta le llevamos Refresco, cerveza, mobiliario, enlonado, inflables, edecales El carro de perifoneo y mucho más Búsquenos en las redes sociales como Sammy Junior Y también búsquenos aquí con Jaripeo Extremo Adictos al Peligro Señores esto ha sido todo por hoy Lo que bien empieza bien acaba Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo a través del canal 152 A través de www.mbmtelevisión.com Amenazamos con volver el lunes Tendremos muchos comentarios más Y empiezan los regalos Las cortesías para el próximo evento del 3 de diciembre Soy su amigo Erick Rojas Me conocen por el 7 El 7 y copitas Desde Oaxaca, Oaxaca Para todos ustedes Gracias Buenas noches Que descanse Sammy Junior Distribuidor autorizado Grupo Modelo Sammy Junior Desde 1990 Trabajando para sus eventos Sammy Junior Todo para eventos Refresco y cerveza a consignación Mobiliario Enlonado Los mejores precios Y eventos que marcan la diferencia ¡Contártanos! Haz tus pedidos 951-1826-808 Oaxaca Búscanos en Facebook Sammy Junior Distribuidor autorizado Oaxaca Mezcal Embajador Mezcal fino Hecho arte Certificado 100% orgánico Cuenta con variedades de mezcal Como Joven Reposado Añejo Avocado Y las cremas de mezcal La primera empresa En el mundo de bebidas alcohólicas Que garantiza Cero resaca Y cero aliento alcohólico Por eso Mezcal Embajador Es el mejor mezcal del mundo Sal Ensúciate Arriesgate Ford Ranger 2017 Presentó Nacidos Ford Nacidos Fuertes Los Los Amigos Los L